J.Croix en la casa Ah, como, como soy Si, si Bueno, pa' amabotar algo que se llama Make Boom, Make Boom, Make Boom Esto va a ver el funk en el ático Escúchenlo, escúchenlo Make Boom, cause I'm coming through Wicked with the styles and I kick you with my con Crystal in the black, rockin' rock behind the cops Waldo boom back, me flipin' the shit that rocks Yo, I'm fed up, but I got my head up Can I get a hit, hit, hey yo, keep getting up And stop walkin', better stop the talkin' Ain't nothing but a man that you acting like a bitch Smokin', you got something, step up on and say But always trust yourself, you're dead, but don't even play it Cause I'm out with doubts, we'll put you out Struggle by yourself, ain't MC without a crowd Turn my mic now, let you give the list Have you been in bed, been broke, in bad conditions Check the lifestyle, how we pass the day Inside we're living locally, caught up in the wrong place Make Boom, motherfucker, make Boom Make Boom, throw your hands in the air Make Boom, make Boom, make Boom Cause I'm coming through like I just don't care Make Boom, make Boom, make Boom Make Boom, yeah, make Boom Make Boom, throw your hands in the air Habrán espacio, más pronto de ceremonia en este caso Cause of course, the choice is yours Stay on your seat or jump up the floor Not down the door, let your feet stop Put it on rewind, yeah, relax and feel the beat Pump, and you don't stop, cause you can't quit Pump, pump, pump your hands, do the break and that's it Habrán espacio, enjoy Chihuahua, mate I can't give up my life and I don't think that'll fake shit I'm understruck, invoking by my own Been broken up off, but still represent a spoon, so And I'll reminisce, but I gotta keep on going And as a funky looper, gotta keep it, keep it flowing And I keep it coming, ain't no doubt, I come to rest And on the backs of the racks, I must command respect Another mic check, straight for mis hermanos Claro de donde vengo, yo lugar en el que estamos Make room, make room, make room, make room, throw your hands in the air Make room, make room, make room, cause I'm coming through like I just don't care Make room, make room, make room, make room, throw your hands in the air Make room, make room, make room, habrán espacio Mastro de ceremonia en este caso, y Kennedy en la casa Make room, make room, bosa en la casa Make room, make room, el centro en la casa Make Boom chapinero en la casa Make Boom, make Boom, Ay, Suba está en la casa Make Boom, make Boom, Uh, todo el mundo en la casa Make Boom, Uh, Zona Escolar en la casa Make Boom, make Boom, make Boom Go some comin' through, go some comin' through Y Pereira en la casa, Make Boom Need allos están en la casa Make Boom, Bucará está en la casa Make Boom, Mis respetos pa' las bandas en la casa Make Boom, make Boom, DaFunky Luper en la casa Make Boom, B-L-A-C-K, Make Boom, Diego Rodríguez como cena Make Boom, esto es Worldwide Hip Hop, Make Boom Make Boom, motherfucker Si señores, ese fue el H-I-C-O Si, si, si Si señores, y ahorita vamos con el siguiente, ustedes ya saben 1-1-2 La Funky Rupert en la casa B-L-A-C-K, Black Dentes Esto fue lo que aprendí, esto fue lo que aprendí Esto fue lo que aprendí Zona escolar, demencia lírica, 2-0-1-7 Una noche singular, una noche singular, dice Una noche singular, sale a caminar Como los gatos por las calles de Bogotá Ansías de conocer lo que era desconocido O tal vez de sentir lo que nunca había sentido y decidido Nuevamente amarré mis botas Y como suelo hacerlo, salí de mi casa sola Una de medianoche y se vuelan las horas La madrugada, ayer ya no duermen ni las palomas La calle siempre activa, la escena delictiva Negocios lujuriosos y el humo de las activas La malicia está viva y siempre preparada Nos mira a los ojos y se ríe a carcajadas Lo hace como si nada, hay que sobrellevarlo Es como esa sonrisa, te quiero que me den algo Pero que será, será lo que nos dispongo a dar Si ese es el caso pues tendremos que luchar Como dos mercenarios cuando están dispuestos a asesinar Por la vida, por la muerte, éxito o suerte Quererme o quererte Porque aprendí como es, es que me atrevo a decirlo Ya más vino real y le creen por fingirlo Aprender a rimar, enseñar en el colegio Mas él puede rapear, es algo un poquito más serio ¿Para qué coger un micro si no voy a decir nada? ¿Para qué me atermanestan cuando no he entendido nada? A veces la respuesta es tan solo la euforia Y suenan con el estilo mientras castigan la historia Dañan el concepto, hay labia más no mente Y aunque cada quien es libre de decir lo que siente Yo me encargo de que mis palabras Sobre todo sean coherentes Sobre todo sean coherentes De que mis palabras sobre todo sean coherentes Porque fue lo que aprendí Porque fue lo que aprendí Porque fue lo que aprendí Mis palabras sobre todo sean coherentes Que mis palabras sean coherentes Antes de funk, antes de slam, antes de conciencia Que todo lo que digas se acuerden Pues si este es el momento En que debo pagar algún arrepentimiento Que llegue la hora, que el tiempo no demore Añoré mil cosas y tres mil cosas logré Que más que aprender, adquirir conocimiento Represento mi raza, represento mis cimientos Todos los tormentos que algún día tuve Aprendí de ellos y se fueron por las nubes Por esas anduve mucho tiempo en mi niñez Yo escuchaba rap antes de tanta estupidez Y es que así es, el tiempo es un testigo Y los que con el tiempo dejaron de ser amigos Muchos los que vieron que también soy un humano Ya que tengo tentaciones y también de ser profano Las pantas mal hablaron, con descaro me juzgaron Más de conocerme, el tiempo nunca se tomaron Así que a qué jugamos, a la ruleta rusa O a matar el carácter por tener ideas confusas Al parecer, la ignorancia se abusa De quien abre la puerta y luego los demás acusan Pues es más fácil, en vez de aceptarlo Ver que si se puede y jamás salir a lograrlo ¿O no? Hay preguntas y respuestas Subimos y bajamos como las sumas y restas No se molesten, no soy perfecto Pero ser quien soy hace parte de mis defectos Y desaprendo a cada paso Caer y no aprender es hacer parte del fracaso ¿O no? Es hacer parte del fracaso Caer y no aprender es hacer parte del fracaso Eso fue lo que aprendí Eso fue lo que aprendí Eso fue lo que aprendí Mis respetos a toda la banda que nos escuchó hoy A todos los que no estuvieron hoy A los que grabaron el programa Ojalá recuerden esto el día que me muera Y nada, esto queda la palabra efímera para la eternidad Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver